¡Hola! ¿Cómo están ustedes? ¿Se acuerdan de mis camisetas? Amor o miedo, ¿qué eliges? Está al revés, ¿vieron? Amor o miedo, ¿qué eliges? La vida es eso. ¿La verdad? La vida es elegir entre el amor y el miedo. No hay otras elecciones más que el amor y el miedo. Bueno, cuando vos estudias Kabbalah, vas comprendiendo que el miedo es estéril y te lo están encajando. Es decir, el miedo no es tuyo, es de arriba, o sea, te lo encajan, te encajan cosas. A mí, miren, si ustedes estuvieran en el grupo mesiónico, lo pudieran comprender lo que yo les estoy diciendo. Nosotros, yo estoy lo más bien, súper bien, bla, 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 súper bien, bla, así, como que me clavaron un puñal. Las otras, las chicas del grupo igual, no yo solamente. O sea, todos sentimos lo mismo todo el tiempo. Porque vos estás siendo atacado todo el tiempo, ¿no? Hay minuto en donde no estás siendo atacado. Entonces alguien me pregunta, eh, doctora, yo he aprendido mucho de usted, por favor, ¿me puede explicar cómo se hace para las fuerzas del mal? Bueno, te voy a decir una cosa. Eh, para poder vencer la fuerza del mal tenés que hacer meditaciones, tenés que estudiar Kabbalah a las 4 de la mañana, tenés que ser consciente de todo lo que sentís, de lo que te pasa. Ustedes no se imaginan, es que yo no sé cómo poder explicar lo que yo vivo todos los días. O sea, ustedes viven en un trabajo, se levantan en la mañana, van al baño, van a trabajar, atienden a sus hijos, no sé qué. Yo me levanto en la mañana, estoy lidiando con alguna cosa, alguna entidad molesta que me está jodiendo, me la saco de encima, mi grupo está igual, charlamos, vemos qué estamos cargando, si nos estamos cargando a alguna persona, a alguien que está tirándonos una energía. O sea, vivo tratando de limpiar toda la oscuridad que pueda estar alrededor mío. Y todo lo siento, les juro, todo lo siento, es algo que, les juro, no sé cómo explicarlo. Todo se siente vibracionalmente, es como si fuera un, como, es como si fuera prácticamente, les juro, un piano. Un piano, que te tocan dos, re, mi, así, como que, tengo la cara, es que recién me levanté y sinceramente, dormí seis horas. Estoy durmiendo pésimo últimamente, la verdad, durmiendo pésimo. Porque el tema es que, como estoy trabajando con gente en otros horarios de otros países, termino súper cargada a la noche, o sea, toda la noche, o sea... Pero bueno, igual estoy siendo una vida re tranquila, la verdad. La verdad que me pasé dos meses súper tranquilos acá. ¿No ven que no fui ni a ningún tour? No fui a ningún lado. Fui a pasear, a hacer compras, todo eso, pero no... Como si estoy viviendo en Turquía, básicamente. No, nada que ver. Porque es que la noche y todos los dramones de México. Pero se me resolvió uno de los problemas que tenía, ya se me resolvió. ¿Pero por qué? Viene cuando a mí me viene un problema. ¿Usted cuando tiene un problema? Se ponen quizá desesperados, piensan que voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, o no sé qué, o no sé, o no sé ni qué hacen, no sé. Yo cuando tengo un problema, digo, ok, meditaciones. Aparte yo sé todo por adelantado, lo que puede llegar a pasar, es como que se siente. Meditaciones, calmate, calmate, calmada, calmada, calmada. No, no te vas a poner nerviosa. Vamos, calmate, calmate. A ver, ¿cómo lo vas a ver esta situación? ¿Cómo lo puedes manejar? ¿Qué tienes que aprender de esto? ¿Por qué puede estar pasando esto? A ver, ¿hiciste algún cortocircuito que te vino esto? A ver, ¿qué? O sea, trato de ir permutando las emociones. Entonces, o sea, el grupo mesiánico y yo, nosotros lo que hacemos todo el día es limpiar emociones negativas. Así, todo el día. Somos como un equipo en donde nadie puede cargar una emoción negativa. Si alguien la carga, la vamos a cargar todas. Entonces, viene una, la carga, y hay que sacársela. Rápido. Rápido hay que sacársela. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una de las chicas. Yo estaba lo más bien ayer. Lo más bien. Me fui a tomar un Dicaf. Lo más bien. De repente, ¡pah! Pero una cosa que les juro, miren. Un dolor. Pero como si se me murió alguien. Y digo, pero qué dolor. Entonces, estaba hablando con mi grupito. Y le digo, chicas, me agarró un dolor. Porque yo se los aviso. Todas tenemos la obligación de avisarnos si tenemos una emoción negativa. Siento este dolor. Una de las chicas habla y dice, ah, sí, yo no. Yo estoy súper bien. La otra dice, no. Y nos vamos dando cuenta que es ella la que se sentía así, pero ni siquiera estaba captándolo. O sea, es como que estaba ocultándolo. Porque la gente está acostumbrada a ocultarse. Ocultar cuando se siente mal. Ocultar sus emociones. Ocultar su verdad. Ocultar todo. Están todo el mundo ocultando todo el día. Por eso les juro por mi vida. Yo ni loca de lo más loca de que estuviera, que me voy a enganchar con una persona y les voy a andar contando un cuento chino de que hay cuánto nos amamos y qué relación preciosa que tengo, que es mi llama gemela y que la amara en coche y yo adentro de eso me quiero suicidar. Cortar las venas con un jaraquiri de lo pesada que es la relación. Ni loca. Yo no vivo en la mentira jamás. Nunca más. En mi vida voy ni un segundo en la mentira. Bueno. Entonces, nos damos cuenta que es ella. Es que son las entidades estas. Miren, ya las tenemos catalogadas y entendidas. Miren, le estoy hablando de esto y ya me agarro un calor bárbaro. ¿Por qué? Es para molestarme físicamente, para que yo esté molesta, para que no pueda hablar. O sea, nosotros tenemos catalogados. Yo, a mí lo que más me persigue, a mí me persigue una entidad que es la del mal del ojo, la que crea mal del ojo y conflicto entre las personas. Esa es la que se quiere meter conmigo. Por eso se me dan vuelta las personas, las cosas. Pero gracias a Dios, gracias a Dios, yo tengo un grupo de gente de cinco personas, cinco o seis personas en mi vida. Son seis personas en mi vida. que yo puedo confiar totalmente, totalmente y que están para mí y que no me fallan y que no, no me fallan jamás y que puedo confiar totalmente al cien por cien porque sé que jamás va a haber algo que se nos va a meter en el medio. Eso es porque tenemos un lazo que ya hemos trabajado. Pero si no es por eso, no se imaginan ustedes. No se imaginan, no se imaginan. No se imaginan. Lo que es mi vida. O sea, eso que les conté con el Ph.D., bueno, así permanente. Pero miren qué chistoso esto. La realidad es esta. Hoy día vamos a hablar del secreto del cielo y vamos a seguir hablando del dating en la quinta D. Porque esto es dating quinta D. O sea, es un dating con conciencia, no es un dating estúpido. Bueno, yo hace muchísimo, digamos, la última vez en mi vida que yo hablé, no, es que yo hace años, años que yo no estoy con una sola persona. O sea, que no tengo un vínculo con alguien totalmente de esa persona y mío y punto. Y que es como de esas fidelidades en las que vos estás en un vínculo. O sea, años. Digamos que la última vez fue hasta casada. Porque ninguna persona que yo he conocido se merece eso de mí. O sea, yo no le voy a dar a alguien algo que no se merece. Entonces, yo sigo hablando con mucha gente. O sea, no hay un... Miren, este Ph.D., yo no dejé de hablar con otra gente. No es que yo estaba con él nada más y no hablaba con nadie más. No, yo seguí hablando con gente. ¿Pero por qué? Hablando, ¿eh? Dije hablando. No dije besando, abrezando, apretando, acostándome. No dije eso. Dije hablando. ¿Por qué no sentís que llegaste a un puerto? No sentís esto llega a un puerto. No, no siento que llegue a ningún puerto. Así que yo no tengo por qué no hablar. Y fíjense qué interesante ayer. Me escribió un médico. Y no sé si se acuerdan que un live show hace poco dije estoy viendo muchos médicos. Le dije, muchos doctores. Dije. Fíjense que después de eso que dije estoy viendo muchos doctores, vino el doctor a verme por la taquicardia. Después estaba ese PhD. Después conocí el PhD. Y ahora este doctor. Que no hay nada de onda entre él y yo. Para nada. O sea, el tipo está recién divorciado. Y aparte, estudiando para su examen para ser cirujano. Y empecemos a hablar. Y me dice, ¿querés? Yo voy a Delhi. Cuando estés en Delhi, ¿querés que te lleve a pasear? No sé qué. Y le digo, ¿y para qué? O sea, ¿para qué? Para show off, me dice. Como para mostrar que estoy con una extranjera. Yo qué sé. Andas a ver. Es que uno no sabe esas cosas. Es que yo sí tengo esa sensación. A veces en la India como que te ven como un actor. Como si fueras un actor. A mí me enfarma eso. Me enerva. Como un actor. Como, ay, mira, este actor. Me hace acordar a cuando yo iba a la China con mi ex marido que era físico-culturista. A todo el mundo le tocaba los músculos. Lo miraba. Nos miraban todos. Por rubiecitos. Bueno. Entonces le digo, ok, mira, lo que yo necesito, te soy sincera, si vos querés hacer algo por mí y querés show off, vos querés mostrarme, o sea, yo quiero, necesito a alguien que venga a hacer una, que venga conmigo, me ayude a reservar un taxi, a hacer compras en un supermercado para darle a la gente que no tiene, etcétera, etcétera, para obra de caridad, bla, bla, bla. Y le gustó la idea. Me dice, ah, sí, perfecto, yo te ayudo, bla, bla, bla. Ah, ya, hasta me mandó un video, mira, podemos ir acá, bla, bla, bla. El tipo dice que está cerca de mi hotel. Bueno, genial, bárbaro. Como es médico, aparte yo ya, ustedes se ponen ahí, ¿cómo sabes todo esto, queridos chicos míos? Ustedes no saben, yo sé todo de la otra persona. O sea, a mí no me puede mentir nadie. O sea, catfish en mí, conmigo no existe. O sea, yo sabía todo lo que hacía Paravish, por ejemplo, yo estuve hasta en la corte con Paravish. O sea, me llamó, que no se puede, así como mudo, para mostrarme que estaba en corte. O sea, yo sé que es abogado, yo sabía, yo vi su título, yo vi todo. O sea, yo de todo el mundo veo todo. O sea, a mí no me va a mentir nadie, porque la detesto la mentira. Es imposible. Entonces, este estaba, me llamó por teléfono, estaban todos los libros que estaba estudiando para cirugía, todo. Y yo me doy cuenta, pero te lo puedo presentir. Y le digo, ¿tu papá es médico? Sí, mi papá es médico. Cuando una persona es profesional, o sea, es médico, o es PhD, o lo que sea, yo tengo muchísimo más confianza en esa persona. ¿Por qué? Porque vos tenés una ética profesional, tenés una ética, tenés, te pueden encontrar. Imagínate ese PhD, yo sé dónde trabaja, la universidad que trabaja, que me llamó de la universidad, me llamó de acá. Si yo sé todo de la otra persona, eso es algo que ustedes tienen que saber. Bueno, pues, hablarle a alguien, ah, sí, claro, y hablar. Yo no hablo ni una, el primer día, primero que todos me quieren hablar, todo el mundo me quiere ver. Yo no conozco nadie que no me quiera hacer un FaceTime, para empezar. Pero yo lo primero que hago FaceTime, y después me empiezan a llamar de sus trabajos, y veo, el ingeniero, por ejemplo, me llamó en su trabajo, me muestra su computadora, que está ahí haciendo esto. Yo ya sé todo lo que hacen. Cuando alguien es profesional, yo ya tengo más confianza con esa persona. O sea, yo con el médico este, tengo total confianza, me siento absoluta, pero porque yo tengo superinteligencia, ¿me entienden? No porque, si yo no tuviera superinteligencia, no, porque estaría, bueno, tengo que investigar, no, yo lo siento. Este tipo, él y yo no tenemos nada de onda, o sea, nada. No, no hay onda, él es solamente, viste, como una especie de, no es que se llama, o a ver, el punto es que me va a acompañar, hace la sobrada. Entonces, ¿se dan cuenta? El PhD, chau, y vino el médico a ayudarme para hacer, para entregar la comida, todo lo que me dieron ustedes, y lo que me dieron otras personas, y mío, todo eso, vamos a comprar comida, vamos a entregarla. Es muy bueno ir con un hindú, ¿me entienden? Porque es un idioma que no entiendo, el taxista me puede cagar, o sea, siempre es bueno hacerlo con alguien de la India. Yo no vivo en la India por el problema del idioma, yo me siento, yo en la India es el único país en donde yo siento como que, como que no me animo a vivir. Yo solo viviría en la India, si les juro, si vivo con un hindú, y digo si vivo porque yo no me quiero casar, o sea, yo no me quiero casar. Y no me quiero casar, ya se los expliqué por qué, porque no confío en nadie, así que punto. Pero, y eso ya está mal, ya está mal, o sea, sí me entienden. Pero bueno, hasta que yo no quiera nada, es decir, hasta que a mí no me nazca adentro algo muy fuerte, no pasó nada a nivel relaciones. Bueno, entonces ya está, ya conseguí un médico que va a venir conmigo, ya sabemos dónde vamos a entregar la comida. Ya él me va a acompañar, me va a decir, acá venís, este es el supermercado. ¿Entendés? Es un tipo que vive solo, tiene su moto, él no tiene auto, tiene moto, y me dice, te llevo a pasear en la moto. Le digo, bueno, está bien, terminamos eso y después me llevas a pasear en la moto. O sea, perfecto, yo me siento cómoda ahí, porque yo siento a la gente, ¿me entienden? Yo la siento, la siento, sé, pero lo siento todo adelantado. Entonces, ¿cómo quisiera poder explicárselos? Es como un rompecabeza energético que yo voy sintiendo. Bueno, entonces le está diciendo eso, que realmente yo no me quedo pegada a una persona. O sea, sí vivo esa conexión, o sea, sí entiendo que hay un aprendizaje ahí, sí entiendo eso, sí estoy mirando cuál es el aprendizaje, lo que fuera. Bueno, pero yo no me quedo pegada, porque yo voy sintiendo todo y lo descubro muy rápido. Por eso es que yo les cuento tantas historias. O sea, claro, yo digo, Dios mío, esta gente va a pensar, esta es jodidísima esta tipa. Porque son 20.000 millones de tipos, pero así es la cosa. O sea, yo sé que hay que conocer 500 millones de sapos para conocer al príncipe. Y cuando digo al príncipe no estoy hablando de un príncipe, porque un príncipe es un ser que quiere cambiar, que quiere crecer, que tiene awareness, que no se defiende a sí mismo, que tiene su ego bajo control. Eso es un príncipe. Que es espiritual, que ama a Dios. Eso es un príncipe. Un príncipe no es alguien que venga con una corona. Yo ya tuve príncipes. Mi mamá siempre decía que mi ex marido y yo parecíamos, ¿cómo se llamaba esto? Dalila y, ¿cómo se llama este de la Biblia? Samson y Dalila, me decían. Porque mi ex era, y mi ex parecía, él parecía un príncipe, con pelo largo, así que viene a buscarte con el caballo. Él era así, era muy principesco. O sea, no, no, yo estoy hablando de un hombre espiritual, que tenga un amor por Dios terrible, que se dedica a estudiarlo, etc. Bueno, eso es un príncipe. Entonces, vos tenés que ir siempre digiriendo. Con los hindúes tenés que ir a hacer más trabajito, porque ellos son vegetarianos muchísimos y tienen todo un componente espiritual, pero eso no quiere decir que realmente son espiritual. Yo veo muchos que tienen un ego más grande que una casa, se hacen los buenitos y son unos pasivos agresivos de vómito. Bueno, entonces ya conseguí este médico que va a venir conmigo a hacer las obras de caridad con la plata de ustedes. Y todavía están a tiempo si quieren dar más, porque la India la pasa muy mal, hay muchos chicos en la calle sin comer. Es una cosa horrible. Y le digo, la última vez que fui y volví con un dolor de cabeza, le pido a Dios encarecidamente que esta vez no, por favor, que mi conciencia esté más elevada para que no me pase eso. Casi me desmayo, les juro por mi vida. O sea, de tanta amargura que me producía. Era horrible, horrible. Horrible. Yo pienso, digo, la gente que no tiene empatía, la gente que no tiene empatía, que buena, que está tranquila sus vidas, la verdad. Que tranquila, o sea, ven que se cae toda, es como me dijo el, ¿cómo se llama? Como me dijo el narciso ese. O sea, la afecta. A él no la afecta porque a él no la afecta personalmente. Eso, pensar así, imagínate, pensar así. Pensar así, imagínate, qué bárbaro, qué vida tenés. Por eso podés, si yo siempre le dije, si yo no fuera sensible, yo sería billonaria, billonaria. Porque sí sirvo para los negocios y sí los entiendo y todo, pero la verdad, no tengo, no me da el corazón ni el interés, la verdad. La verdad. O sea, yo digo, ni el interés. Porque el dinero, la verdad, el dinero está bueno para cuando te da libertad. Cuando te empiezas a encarcelar, el dinero es una porquería, es horrible. O sea, yo soy feliz en este departamento chiquito, en el centro de Estambul. Soy más feliz que mirando a la playa, en la casa que creé ahí con más problemas que los Pérez García. O sea, ya me está agarrando la alergia. Es diario, ¿eh? Ya lo vieron esto. Y les juro, si no estoy haciendo el live, no me pasa. No sé por qué es. No sé por qué es. Si alguien tiene, me puede decir por qué, sería genial. Pero es como me agarra como alergia en el momento que... En el momento que empiezo el live. Que bueno, en la mitad del live. Antes de que voy a hacer los secretos del cielo. Bueno. Entonces, hacer dating, hacer dating es pesado. Pero depende de cómo vos lo veas. Como yo veo todo como un aprendizaje, digo, a ver qué voy a aprender de esta persona, qué voy a aprender de esta persona, qué voy a aprender de esta persona. Y la verdad es que casi todo el mundo quiere tener sexo, eso es lo que quieren. Y ayer me contó, una chica, no lo podía creer, lo que me contó. Ella tiene 25 años, mujer. Con razón están buscándose tipas más grandes los tipos. Ya lo entiendo, ya te he empezado a entender por qué. Espéreme, porque ya me está agarrando cinto algo, o sea, espéreme. Me estaba comentando que a ella le encanta ver pornografía. 25 años, ¿eh? Que le encanta masturbarse viendo pornografía y que le gusta mucho más que tener sexo. Mujer. Y me acordé que yo he tenido pacientes que me decían lo mismo. O sea, ¿qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? O sea, prefiero ver pornografía que estar con una persona que ama. No, no, es un desastre. Es un desastre, le juro. Dios me sacó de mi matrimonio para que yo lo vea esto. Para que yo vea esto y enseñe esto. Porque jamás en mi vida hubiese podido entender esto. Ustedes no saben la vida normal que tenía yo. O sea, es más normal imposible. Ay, Dios santo. Me acuerdo que mi ex me decía, nosotros tenemos una vida tan normal, Liliana. O sea, ¿qué será el mundo de afuera? Dios santo. Es de película y terror. O sea, yo me voy a estar viendo pornografía. Prefiero eso que abrazar, besar y amar a un hombre. O sea, ¿dónde la viste? Ay, Dios. Así andamos, ¿eh? Así andamos. Están las mujeres endiabladas también. Y por eso los tipos no las aguantan. Están en desastre. Es un desastre. ¿Y después, sabe qué? Viendo Nighty Day, fíjense. Les juro. Digo, qué horrible esto sea. Digo, esa pobre mujer que se agarró el hindú. Un hindú guapísimo, abogado, con máster, con personal trainer, estupidísimo. Un tarado de primera categoría de cerebrado, idiota, superficialmente, cuerno. Y ella se enganchó con el tipo. Y ella ahí amándolo. Ay, Dios. Amándolo, eso sí que es masoquismo puro. Puro masoquismo. O sea, digo, ay, Dios. Dios, no permita, por favor. Qué cosa tan espantosa. O sea. Y después, los que se están empezando a llevar mejor son el musulmán con la gringa. Yo le digo, los musulmanes, me caen bien a mí. Me caen bien. Me caen bien. Yo creo que si te enamoras de uno, y él de vos, y vos estás dispuesto, a ceder en muchas cosas, y a hacer un poco una vida con esa persona, le digo, tienen algo que está bueno, no sé. Algo que está bueno. Es como los israelíes. Tienen algo. Bueno, esto sin duda me lo voy a estudiar bien, porque yo cada vez me están empezando a gustar menos. Les digo la verdad. Digo, mmm, esto sí que está. Bueno. Muchísimos son casados. Le meten los colores a las mujeres. Son muy falsos estos. O sea, tienen una cultura de falsedad. Ese tipo, como... O sea, y después, esa mujer, la más grande, la de sesenta y pico de años, con el chico de veinticinco años, yo no sé. Yo no sé. Puedo estar equivocada. No lo puedo confirmar. Porque yo jamás pensé que esa tipa de sesenta años iba a terminar quedando con Samit, con el hindú. No pensé. La verdad que no pensé que se amaban tanto. No sé por qué. Es que es una manera de ver las cosas muy diferentes. Espérame. Es que yo veo las cosas, yo veo el amor, quizás soy con este nueve que tengo, tengo una concepción muy así del amor, ¿no? Pero para mí es un hombre que te pone en esa posición de que sufras así, que te maltrate tu familia, la familia de él y todo eso. Yo no. Para mí eso no es amor. También el tipo, escúchame, era una persona. También hay que pensar todo. Hay que ser realista como quién es uno y dónde está parado. En esta historia de esta vida, no es que valés menos, ni más, ni nada. O sea, en el personaje que elegiste tener en esta vida, hay que ser consciente. O sea, decís... O sea, si vos amas a una persona, vas a permitir que la humillen, la maltraten, le digan vieja, le digan fea, le digan de todo en público. El tipo era una persona común y corriente, que no estudió nada, que trabajaba en un call center, así era nadie. Y viene esta gringa a darle esa importancia a él, a darle la importancia de que él es lindo, de que lo ama, se la juega por él, se viene de Estados Unidos. El tipo nunca en su vida pensó que le iba a pasar algo tan maravilloso a él. ¿Entienden? Una persona de una clase social baja, que en la India son terribles. Entonces, el tipo de repente es famoso, de repente lo están filmando. Todo eso puede afectar en la relación. O sea, todo eso puede crear como unir la relación. ¿Me entienden? Unirla. No necesariamente es por amor. Porque yo creo que cuando vos amas a alguien, te duele mucho el dolor de esa persona. O sea, yo amo a mi hija. Yo sé ver sufrir a mi hija. Yo saber que sufre mi hija. Si yo lo pienso, les juro que me tiro al piso. Me tiro al piso. Y no lo hago porque me va a agarrar quistes de seno. Bueno, se los digo así, me voy a empezar a andar amamantando a todo el mundo por eso. Porque yo deber sufrir a una persona que quiero, yo no soporto. No, deber sufrir directamente. Ni siquiera a la persona que quiero. A todo el mundo no soporto ver el sufrimiento ajeno. Me duele horrible, horrible. Me tiraría el subsuelo del piso así. Que no aguanto ver sufrir. No aguanto ver sufrir. Bueno, entonces. Pero este tipo, este tipo de Marroquia, yo quiero ver. Estoy muy curiosa con esta historia. Porque hay algo de esos dos. El tipo tiene 25 años, ella tiene 65. Pero veo a esta chica de 25 que anda viendo pornografía. Tiene novio, pero prefiere tener sexo con ella misma. Yo digo, estos chicos no están bien del cráneo. O sea, estos chicos vinieron y son como viejitos. Nacieron viejos estos de 25 años. O sea, de verdad. Tienen que estar con alguien de 65. Ni siquiera con alguien de mi edad. Con alguien de 65, 70, 80 años. Tienen que estar. Porque son viejos en el alma. Yo veo algo en ese chico. Que no sé si estoy equivocada. No lo sé, pero yo lo veo sincero. Todo el mundo lo putea. Que catfish, que la madre en concho. Yo no sé. Pero yo lo veo sincero al tipo. Yo le miro la cara y veo sinceridad. Le miro la cara y veo un amor, pero de principios. No un amor de te amo por sentimientos. Un amor de principios. Porque te amo. Te cuido. Porque te amo. Me importa tu dolor. O sea, yo lo veía a él lo amargado que se sintió de que le hizo daño a esta mujer. También esa mujer es divina. Divina es esa mujer. Es una mujer que no quisiera lastimarlo. O sea, ay, me hace doler. Yo no sé. Quiero ver eso. Lo quiero ver bien para poder explicárselos. Pero francamente, me gusta mucho algo que está pasando ahí. Se nota que es álmico eso. Hay algo álmico ahí. O sea, los dos son... Los dos les gusta el arte. Todo el mundo lo putea, los critica esto. Pero yo veo algo. El tipo la trajo a ella, la va a llevar a la casa de los padres. Le va a dar todo gratis. O sea, los padres la van a mantener. El tipo piensa, no trabaja. Pero sí, trabaja en el campo. Yo tengo un amigo de campo. Yo sé el trabajo de campo lo que es. Es otra vida, otra forma. Él está puro. No está acostándose con gente. O sea, de verdad, les digo. Todo el mundo lo está juzgando desde un concepto americano, occidental. Pero yo sí entiendo la cultura oriental. Yo la entiendo perfecta. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a hacer secretos del cielo. No sé qué. Estoy limpiando una energía que está acá, en este video. Bueno. Dios ha creado el mundo dinámico. O sea, vos no podés creer que algo es así y no va a cambiar. Por eso la gente pobre es así, pobre siempre. Porque dicen, siempre voy a estar pobre. Siempre voy a estar pobre. Nunca voy a tener nada. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Ok. Exacto. Te estás creando esa pobreza. Vos te la estás creando. Él creó un mundo dinámico. Y si vos congelás la imagen, o sea, no das opción para un milagro. No das opción para un milagro. Vos nunca podés no dar opción para un milagro. Para que suceda algo que cambie toda la situación. Dice que en un momento Dios se enojó con Israel. Porque estaban frente al Mar Rojo y no creían. Y los egipcios los estaban persiguiendo por atrás. Los querían matar. Y no creían que se iba a abrir el Mar Rojo. Y Dios le dice, pero si yo te di las diez plagas, te di todo, ya te mostré. Ustedes no saben lo horrible que es eso. Cuando vos ya le mostraste a alguien 500 veces algo y siguen dudando. Es horrible, horrible, horrible. Y eso se lo hacen a Dios todo el día, todas las personas. Yo creo en todos los milagros. Yo creo en todos los milagros. Yo creo en mi llama gemela va a aparecer. Creo que voy a estar en unión armoniosa con él hasta el resto de mis días. Creo que siempre voy a tener bendiciones económicas. Y que siempre voy a estar segura y voy a tener salud. ¡Claro que creo! ¡Claro que sí! Porque Dios me protege. Ya me mostró. Ya me lo mostró 500 veces. Me saca toda la gente. Mira, cuando vos ya hiciste un pacto con Dios, se va la gente. Pero no se va porque te abandonan. Se va porque lo saca a él a patadas. Porque te van a hacer daño. O sea, te cuida. Te trae la persona, prende la lección. ¡Pum! Andá, se vaya y se vaya. Entonces estaban enfrente del Mar Rojo y no creían. Y él dice, pero con todas las 10 plagas que yo ya te mostré. Y se enojó. Porque estaban congelando la imagen. Y no la podés congelar. Lo que más enoja al creador es no crear, que vos no creas, con certeza, ¿no? Así que hables boludeces. Porque hay gente que habla tontera todavía. Con certeza que todos los milagros pueden ser sucedidos. Yo creo en los milagros. A mí me han pasado todo. Mi vida es un milagro. O sea, mi vida es un cuento de milagros. O sea, yo estaba en un hospital en Argentina, muriéndome de casi, casi, de una operación de vesícula. Y a los tres meses yo estaba viviendo en Estados Unidos, casada con un americano, que me dijo, yo te voy a cuidar, yo te voy a mantener, yo te voy a proteger. O sea, ¿cómo que no voy a creer en los milagros? Por supuesto que sí. ¿Saben qué, hoy? Ay, sorry. Hoy me di cuenta de algo. Yo le tengo mucho resentimiento al padre de mi hija. Bueno, no le tengo resentimiento, sino es una persona que yo hubiese querido que no hubiese existido en mi vida. Pero, en realidad, él fue la persona con la más cercana que estuve en mi vida. Me refiero que él y yo empezamos cuando yo tenía 14, 15 años. O sea, nosotros estuvimos juntos de muy chicos. Fue mi primer amor, el primer sexo, el primer todo. O sea, todo lo descubrimos juntos. El viaje, todo. Él me armaba a mí. Él me amaba a mí. Cómo se amaba a esa edad. Y yo sé que para él yo lo decepcioné terriblemente. Pero terriblemente. Yo lo sé. Que él pensó, ¿cómo puede ser? Con todo lo que yo la amé. Lo que pasa es que él no ve su parte. Pero como nadie, nadie ve su parte. No ve lo que pasó, cómo mi papá nos manipuló y cómo él cayó. Y yo no sabía más qué hacer para que él no cayera. Bueno, lo que fuera. Y se destruyó el matrimonio y la familia y todo. Y yo le tuve mucha rabia porque le destruyó la vida a mi hija. Pero, en el fondo, también. Yo quizás se la destruí. No sé. La verdad, se la destruí al quitarle la posibilidad de estar con su familia. O quizás para ella eso era lo más importante de su vida. ¿Entienden? Me da dolor esto que les voy a decir porque me di cuenta hoy con una persona que me hace recordar a él. Hoy me di cuenta, hoy sentí la vergüenza que siente una persona cuando se siente pobre o no solvente. Ay, me da tanta lástima la joven. O sea, cuando se siente avergonzado de no poder ser lo que quisiera ser. La vergüenza de no ser tu potencial. Y de repente, cuando lo vi en él, eso, en esta persona, la vergüenza que le daba, que yo lo viera. A todo el mundo le da vergüenza. Ay, no quiero sentir esto porque esto me duele mucho. Ay, esto me hace doler mucho. Ay, me da mucha tristeza cuando una persona se siente profundamente inadecuada. Cuando una persona se siente profundamente inadecuada conmigo. Ay, me da mucha lástima. Ay, me da mucha lástima. Porque yo veo el potencial de todo el mundo y veo la luz y yo no lo veo como se ven ellos. Yo no lo veo tan mierda como se ven ellos. Ese es el tema. Yo veo toda su capacidad. Veo toda su capacidad, veo toda su luz. Y ellos tienen esa falta de autoestima y esa desvalorización. Y me ven a mí como alguien perfecto. Como si yo fuera perfecta. Como si yo fuera guau. Y ellos son una pobre mierda. Y eso me da lástima. Me da mucha lástima. Porque yo en general. O sea, yo no. A mí no me gusta disminuir a la gente. No me gusta disminuirla. Y hacerle creer que no pueden. O hacerle creer que no. Es que yo creo que todo el mundo puede. Yo sí creo en eso. Y creo que vos sos pobre hoy. Y vos podés ser millonario. Y que vos podés estar divino. Y que vos podés tener amor. Yo no creo en que no podés. No lo creo. Y a veces eso lo pueden ver como que yo soy maldita. Pero es al revés. Es de tanta que tanto que creo en el otro. De tanto que creo en el otro. Que no le voy a dar el permiso. De que se crea una mierda. Porque decidió. Porque Dios te creó. Y vos no tenés ningún derecho. A creerte que no vales nada. Porque Dios te creó. Ay, menos. Me desguro que no. Me hace como afección. Una sensación así como de opresión. Me da lástima. Me da lástima. No es compasión. Lástima. Me da lástima. No es compasión. De que no se crean en sí mismos. Que no crean en sí mismos. Que crean que se valen tan poco. Porque quieren ser algo que no pueden ser como lo que actúan. O sea, si vos sos un cagador. No pagas nunca. No cumplís. Que te pones en deudas que no podés pagar. O qué sé yo. Vos vas creando en tu vida un caos. Vas creando un caos. Vas creando un montón de problemas en tu propia vida. Ay, espérenme. Me juro que es como que me dio tanta lástima. Es lástima. No es compasión. Es lástima. Es lástima. Lástima de que mi ex marido, el padre de mi hija, se sentía tan poca cosa. Porque él, comparándose con lo que él quería ser. ¿Me entiendes? Y yo lo entiendo. Porque si yo no hubiese sido quien soy. Y si yo hubiese sido una pobre infeliz. Casada con un tipo que me maltrate. Nunca hubiese estudiado nada. Nunca hubiese sido mi potencial. Estuviera hecho un desastre. Tirada como un perro. Que parecería a mi tartarabuela. Yo claro que estaría así también. Porque eso no era mi potencial. O sea, mi potencial es este. Si yo vivo en algo. Vos, Dios te creó. Dios creó tu potencial. Ay, no sabe la amargura. Es que me dio tanta lástima. 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 Lástima porque realmente es una estupidez. ¿Me entiendes? O sea, creerte tan poca cosa. ¿Y por qué quién te crees que sos para creerte tan poca cosa? O sea, ¿quién te crees que sos? Si vos sos creado por Dios. Tenés a Dios adentro. Tenés la chispa divina. ¿Cómo que te crees nada? ¿Cómo que no querés hacer lo que tenés que hacer para hacer algo? Ese es el problema. Entonces te victimizás. Y claro que me da lástima. O sea, esto es algo que yo no quiero sentir. No quiero sentir esa pena. Esa pena que me da el otro. Esa pena que me da el otro de que no se da cuenta lo que vale, lo que es, su potencial. No se dan cuenta. Que yo no los voy a querer más ni menos porque sean así, guau. Es como, yo no quiero una persona porque sea doctor, porque escribió libros como este, PhD. No lo voy a querer por eso. O sea, yo no quiero una persona por sus logros. Yo quiero una persona por sus logros adentro espirituales. Por sus logros como persona de conquistarse a sí misma. Por su logro de querer ser mejor persona. Eso me encanta de alguien. Y eso le encanta a Dios también. Bueno, por alguien que me pregunta si yo lloraba. Sí lloro, claro. Me dio lástima porque me acordé que él se sentía tan poca cosa. Él, cuando nos separamos, se sentía tan poca cosa. Y me decía, ¿quién vas a ser vos sin mí? Y yo me preguntaba, ¿quién vas a ser vos sin mí? Al revés. ¿Y qué vamos a ser vos sin mí y yo sin vos? Vamos a ser una familia rota con una hija que vos estás rompiendo todo el día y yo también. Porque somos dos nenitos de 23 años y 24 años que no sabemos madurar y que no sabemos cómo manejar esta situación. Y hoy estoy pagando con mi hija porque obviamente mi hija, por más que yo quise complementar toda, por más que a los 30 años me hizo una cosa estable y me fue a Estados Unidos y me dediqué, hice esto y lo otro y bla, bla, bla. Ella ya estaba mal porque el padre la dejaba tirada. Porque el padre la amaba cuando ella era chiquitita. Él la llevaba a todos lados cuando él la necesitaba. Y cuando se casó con esta bruja que no apoyó a él para que sea un buen padre, la abandonó. La fue abandonando y ella tiene ese drama de abandono. Todo el mundo tiene drama de abandono, me tienen saturada. Estoy saturada de todos los traumas. Del mío, de ustedes y de todo el planeta Tierra. Bueno, entonces nunca vos podés congelar una imagen. Vos siempre tenés que creer en los milagros. Eso lo enoja al creador. Eso algunos lo llaman fe, pero no es fe. Es un estado de conciencia que activa un milagro con una bendición que rompe una imagen fija y te lleva a la imagen siguiente y activa el ordenador cósmico. O sea, cuando me dijeron lo del juicio, lo del tipo, yo dije no, 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 no. Esto no. O sea, no. Yo voy a conseguir esto, esto y esto. Yo lo desdibujé y se hizo de otra manera. O sea, a mí me pueden mandar un montón de situaciones estos demonios malditos, pero yo tengo que permutar la situación. Dice que la meditación es todo, porque mientras meditamos nosotros estamos haciendo que Dios esté en nosotros. Estamos como trayendo a Dios. Y si no meditas, aparece todo lo que es odio, celos, maldad. Y si meditamos, desaparece el miedo, los conflictos y todo eso. Y hay una cosa que hay que hacer, que yo la verdad que yo la hice hace muchos años, pero no la hice más. Tenés que ir al mar y hacer cuatro, tenés que meterte en el mar cuatro veces y matarte a vos mismo de las cuatro formas que te puedes morir, que es dilapidándote, quemándote, ahogándote y este... Hay otra más, es que no me acuerdo. Y con fuego, y con esa forma vos renacés, es como que renacés. Con meditaciones, hay unas meditaciones, se las voy a mostrar ahora cuáles son. Y ahí naces de nuevo, naces de nuevo. ¿Sabéis lo que pasa? Lo que me pasó recién es que sentí... Estas son las letras hebreas que tenés que meditar. Para esas cuatro... Te tenés que meter en el mar y estar unos minutos y ir como muriéndote de las cuatro formas que te puedes morir. Me da lástima porque yo digo... O sea, vamos a poner que yo... Alguien me ve como una persona muy poderosa a mí y se sienten poco poderosos ellos. Les da vergüenza que yo los vea. Que yo vea que ellos no son poderosos. Para ellos mismos. Porque yo sí veo su poder. Ese es el problema. Ahí está el asunto que no ven ellos. Ellos piensan que yo estoy poniéndolos para abajo, pero lo que se están poniendo para abajo son ellos. Comparándose conmigo. Eso es envidia, competencia. Es una estupidez eso. Eso es una estupidez. Por ejemplo, mi hija. Mi hija es una belleza. Una belleza hermosa, talentosa. Una chica artística. Es divina. Pero ella quería siempre ser deportista. Yo soy un socotró que en los deportes, aparte, me aburren horriblemente. ¿Me voy a poner a pelear con un equipo por una pelota? Por favor. ¿Qué me importa? Mi loca. ¿Qué me importa la pelota esa? Que se la meta en donde quiera. No me importa eso. Es una pavada. Con todo lo que hay que hacer en este mundo y vos ahí perdiendo tu tiempo en meterte en el... Poniendo una pelota en un agujero. Pero mi hija quería ser deportista. La quería ser porque ella vio, como tiene Aspi, ella veía que los populares eran los deportistas. ¿Entienden? Eran los deportistas los populares. Entonces ella quería ser popular. Yo quería ser deportista. Pero mi hija era una artista. Era una artista. Es una tipa pintora. Como el abuelo de ella, de parte del padre, era pintor. Era un pintor conocido en la Argentina. Un pintor bueno. De cuadros. Fue el primer fileteador de la Argentina. O sea, viene de una familia... El padre de mi hija viene de una familia artística. La madre era concertista de piano. Estudiaba con uno de los más... Con escaramuza. O sea, que era uno de los mejores pianistas en la Argentina. O sea, era una gente con muchas cosas de artística. Yo no tengo nada artístico. ¿Cómo se lo podía decir? Yo estudié teatro porque soy buena comunicando. Pero la verdad me parecía reaburrido. Y yo digo, ¿qué miércoles voy a andar haciendo de esta gente que no quiero ser? Por favor. Y gracias a Dios. Porque, ¿saben qué? Imagínate hacerte algo. Vos estás haciéndote un personaje. Y ese personaje se te puede meter en vos. Y te lo estás diciendo a tu inconsciente. No, 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 no. Bueno. Mi hija es una artista. Es una pintora. Te hace unos cuadros. Te hace el make-up increíble. Una maestra impresionante. Te contó el amor del mundo. Una paciencia. Tiene la casa toda divina. Todo con la decorada. Con esto. Una belleza. Es una belleza. O sea, mi nieta es una belleza. Ella es una belleza. Yo soy una belleza. Ok. Es una belleza. Ella siempre fue una belleza. Pero ella quería ser deportista. Entonces se sentía inadecuada. Porque quería hacer algo que no vino a hacer. Entonces ahora tiene un hijo deportista. Está feliz. Porque tiene un hijo futbolista. Un hijo que es bueno en el fútbol. O sea, y el que se casó con ella, también quería ser deportista. O sea, y no fue porque el padre no lo apoyó y no sé qué. Y el abuelo lo mismo y la mar en coche. Tienen todo en la historia. Yo como el deporte me parece una imbecilidad. Lo odio. O sea, no, a la gimnasia me encanta. O sea, me refiero que los deportes de competencia los veo una imbecilidad. O sea, para mí, lo último en la vida que quiero es ser deportista. O sea, por favor. O sea, whatever. Pero ella quería ser lo que no es. Yo siempre quise ser lo que soy. Eso es lo que me hace a mí siempre haberme querido. Porque yo siempre quise ser una persona que entienda la humanidad. A mí me gusta el trabajo intelectual. Me gusta el trabajo emocional. Me gustan los cambios. Me gusta crecer. Me gusta conocer el mundo. ¿Y para qué sirve todo esto? Ay, Dios. Bueno. Ese fue el sufrimiento de ella. Toda su vida. Querer ser lo que no era. Y algún día, mi nietita, si escuchas este video de tu abuelita, y entendés español, y yo no estoy en este mundo, te vas a acordar de esto que te está diciendo tu abuelita. ¿Ok? Que es que tu mamá quería ser otra cosa de lo que era. Y vos, sé que no vas a ser así. Vos vas a ser como yo. Que vas a querer ser lo que sos. Y eso es lo que te da empoderamiento en la vida. Querer ser lo que sos. Y de eso que sos, ser lo mejor que sos. A mí no me importa ser ni modelo. Mira, les voy a decir una cosa. Cuando yo era chica, hasta me habían ofrecido para trabajar modelaje en Argentina. No porque yo soy flaquita, ni nada de ese cuerpito, ni nada por la línea, sino porque era como para voluptuosidad, para una persona voluptuosa. ¿Ok? No me interesa eso. No me importa eso. Si no aguanto ni sacar fotos yo. No aguanto. Me aburre. Me aburre. Saca fotos. O sea. No. Ni eso. Ni nada. De esas cosas. Querer ser lo que vos sos. Y querer desarrollar tu potencial al máximo exponente de lo que vos sos. Es lo único que hace que vos estés en paz contigo misma y te quieras a vos misma. Eso es. Básicamente. Me da mucha lástima. Lástima. No compasión. Lástima. La gente que no se da cuenta el potencial que tienen. Y también me da mucha lástima la gente que se cree que tiene más potencial de lo que tienen. O que son mejores de lo que son. Eso también me da mucha lástima. Porque son un desastre. No tienen con qué avalarlo. O sea. O sea. Se creen mil cosas. Como los coaches. Se creen mil cosas. Pero ¿de dónde carajo sacas esto? O sea. Si no hiciste nada. Del trabajo que tenías que hacer. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? La gente no tiene vergüenza. Sin vergüenza se llama eso. Espérame que me voy a sonar. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Ay. Te tendría que dar vergüenza. Y que siempre la gente más famosa y con más vistas y con más todo. Es la gente más de cuarta. No sé. De cuarta. Solo más de cuarta. Porque la mayoría de la gente lo que quiere es ver una persona con la que no se sientan amenazados. ¿Me entienden? O sea. Vamos a poner que yo muchas veces la gente se siente inadecuada conmigo. O sea. Eso yo ya lo sé. Lo tengo de memoria. Porque ya me lo han dicho dos mil millones de veces. Entonces no quieren verme a mí. Dicen no. Esta me hace sentir menos a mí. Yo no quiero verla a ella. Yo quiero ver a alguien que yo no me sienta menos. Entonces voy a ver a... Quiero ver a esta psicóloga. Que sea un... Más feo que un cuco. Que sea una tipa que me haga sentir que yo soy igual que ella o mejor. Y eso es la comparación que no debe haber. Porque no te tenés que comparar con nadie. Eso de quiero ser más o quiero compararme es el cáncer social de esos malditos entes. ¿Cómo me voy a andar comparando con alguien? Si yo... Si yo... Vine a ser yo. No vine a ser vos. Yo no vine a ser Janet. Ni Aurora. Yo vine a ser Liliana. Yo no vine a ser modelo. Yo no vine a ser futbolista. Yo no vine a ser eso. Yo vine a ser Liliana. Yo tengo que ser la mejor versión de Liliana. Porque Dios tiene una versión mía. De mi alma. De la perfección de mi alma. Y yo tengo que lograr llegar ahí. Subirle, subirle hasta que llegue a esa perfección de mi alma. Que Él tiene en su mente. No. La parte de Aurora. Aurora es Aurora. Claro. Si yo fuera una mete cuernos. O una abusada sexual, física con alguien. Y yo fuera un desastre. Que no se cuida. Que no se ha gimnasia. Enferma todo el día. ¿Cómo creen que me sentiría yo? Mal. ¿Me sentiría mal conmigo misma? Horrible. Claro. Tendría la autoestima por el piso. ¿Por qué? Porque este es mi potencial y tengo más potencial todavía. Porque yo voy a ser una reina. Cada vez más cercana a Dios. Cada vez más luz. Cada vez más conocimiento. Cada vez más. 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 Este médico ayer me dice. ¿Cómo puedes estar así a tu edad? Me preguntó. ¿Qué edad tenía? Pues no me creía. Le digo. ¿Cómo puedes? Le digo. Te digo. Bueno. Que esto. Que lo otro. Que ayuno. Que veganismo. Que gimnasia. Y ella dice. Ah, bueno. Yo voy a empezar a hacer ayuno. Así me explicás. O sea. Yo pienso ser cada vez más divina. Más reina. Más. Mejor. Cada vez más buena. Cada vez más maravillosa. Justo me acaba de escribir el médico ese. Justo. Le dije. El médico. Y pum. Y me escribió. Voy a hacer. Cada vez voy a tener más bendiciones. Cada vez voy a ayudar a más gente. ¿Pueden creer? Dije. El médico. Y pum. Me escribió. Y me dice. ¿Qué estás haciendo? Ya conectó conmigo. O sea. ¿Sí me entienden? O sea. Yo pienso estar con mi llama gemela. Pienso tener una relación de amor increíble. Maravillosa. Que. Que ustedes cuando la vean. Digan. ¡Guau! ¡Sí! Y yo puedo inspirarlos. Porque lo que quiero es inspirar. Quiero inspirar a la gente para que crea en sí misma. Para que se dejen de ser tontos. Y decir. ¡Nada! No valgo nada. ¿Por qué mi hija? Yo no podía lograr que mi hija deje de querer ser lo que no podía ser. Si yo hubiese querido ser bailarina clásica. Me hubiese ido para la chingada. Yo odio la bailarina clásica. Mi mamá me obligaba a estudiar danzas clásicas. Estudié hasta en el Conservatorio Nacional de Argentina. Con un tipo que me pegaba en la pierna. Cuando no la estiraba. O sea. Tenía que hacer lo que no quería todo el tiempo. No me interesa. No me interesa. Me interesa mi potencial. Soy un alma. La parte del alma de Adán que tiene que hacer esta parte. Capaz que estoy cerca de la cabeza de Adán. No sé. Y otros están en el cuerpo. Por eso son bailarines. Yo que sé. Los brazos. No sé. Pero lo que les quiero decir es sé tu potencial. Dejá de decir estoy pobre. No tengo nada. A ver. Ocúpate de dar a alguien algo. A ver si vas a ser pobre. No te vas a ser pobre si das. Confía. Tené fe. Cambía esa película. Dejá de estar congelada. Con esto nunca va a cambiar. Sí va a cambiar. Me permití. Un beso, May.